Hola amigos, ¿qué tal? Soy Juan, vamos a hacer trabajo de movilidad. Es muy importante trabajar la movilidad, puesto que gracias a esto vas a ganar más rango de movimiento en tus diferentes articulaciones y por consiguiente vas a ganar fuerza en rangos que antes no trabajabas. Por ejemplo, si haces un pres de hombros de esta manera y no eres capaz de llegar a tu brazo detrás de la oreja, significa que estás perdiendo una parte del movimiento que no estás trabajando por una limitación articular o de un músculo que está encortado. Entonces, con este ejercicio que vamos a hacer, vamos a quizás liberar ese rango de movimiento. Yo creo que estoy trabajando igual, pero que he visto muchos beneficios en la práctica de eso. Además, liberas mucho el dolor articular, ya al hacer el trabajo de movilidad te mueves con más eficiencia, ganas rango de movimiento, ganas fuerza, liberas el dolor. Por todos lados es bueno dedicar un tiempo a tu movilidad. Así que partimos desde la cabeza hacia los pies. Ya, bueno, igual hacer un poco de movilidad de cabeza quizás antes de empezar tu rutina de ejercicio en todos los rangos. Ya, no confundir con la movilidad articular que hacemos al principio del calentamiento. Esto es movilidad específica para mejorar el mango de movimiento de cada articulación. Te recomiendo también hacer un poco de bajando ya desde la cabeza. Ahora hacemos los hombros. Hacemos rotaciones de hombros de esta manera. Ya, esto sirve el trabajo de fortalecimiento y de conciencia en la rotación del hombro. Ya, al hacer las rotaciones de hombros, fortalece los músculos del manguito rotador, ya, y gana estabilidad en la articulación. Ya, entonces puedes hacer esas rotaciones de esa manera. Todos los ejercicios los vamos a trabajar 3 series entre 8 a 10 repeticiones. Te recomiendo también este otro trabajo que es muy bueno, apoyado en una muralla, se llama ángel de muralla. Tienes que apoyar el hombro, el codo y la mano, de esta forma, y la espalda también, bien apoyada en la muralla. Y luego tratamos de llevar y deslizar las manos hacia arriba, de esta manera. ¿Vale? Lo más pegado, la espalda al muro posible. Y de esa manera hacemos la repetición para ganar rango de movimiento sobre cabeza. ¿Vale? Igual, 8 a 10 repeticiones. También lo puedes hacer en la posición sentado. De esta manera va a bloquear la cadera y va a ser imposible que puedas hacer algo de trampa. ¿Ya? Así que de esta forma, con las piernas cruzadas, la idea es que tu cadera esté lo más cerca posible a la muralla. Y el movimiento es el mismo. Ya, con toda la amplitud que tú puedas. Como si te estuvieran saltando, ya, levantando las manos arriba y abajo. Así como te asaltan los hijos de puta del gobierno con su dispuesto. Ja. Eso, amigo. 8 a 10 repeticiones de esa manera para ganar rango de movimiento sobre cabeza, amigo. Ya, también es importante que atendamos la salud de nuestros codos y de nuestras muñecas. Entonces, vamos a ponernos de rodillas en el suelo, ya, para darle menos tensión a este trabajo. Vamos a hacer primero alto movilidad de la muñeca y vamos a trabajar en el rango de movimientos de esta misma. Ya, preparamos un poco la muñeca de esta manera. Primero movilizando. Ya, la muñeca es una articulación muy móvil. Tienes muchas posibilidades de movimiento. Tienes que trabajar todas antes de iniciar los apoyos, ya, porque en primera instancia las muñecas no están diseñadas para soportar el peso de tu cuerpo. Ya, entonces, apoyamos. Puede ser en posición cuadrupedia, ya, en posición así, con la cadera extendida, o bien en posición como de flexión de brazo. Cada nivel tiene diferentes cargas para tu muñeca. Si eres novato, te recomiendo que trabaje así. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer, primero con los dedos apuntando hacia adelante, es tratar de pasar el hombro sobre la línea de la muñeca. Ya, para ganar rango de recorrido y resistencia en tu muñeca, fortalecimiento específico de la muñeca. Ser gradual, ya, si te cuesta hacerlo con las rodillas extendidas, o sea, con las piernas en el aire, hacerlo con las rodillas apoyadas. Digo, sin las rodillas, perdón. Vamos, de esta forma, bajamos y hacemos la resistencia y nos quedamos ahí finalmente. Ya, la idea es ganar rango de movimiento como les digo en la muñeca. Lo pueden hacer con la mano hacia el frente, con la mano hacia el lado también, así es más sencillo. Ya, por la posición de la mano, pueden ir un poco más allá. Ya, la idea es también hacer trabajo abdominal para mantener la postura. Pueden hacerlo también con las manos al revés, siempre con mucho cuidado y acostumbrándose a la postura. Escuchen a su cuerpo, ya, esa es una frase que siempre se dice, pero es verdad, mientras estoy haciendo ejercicio tengo que poner concentración en lo que estoy haciendo. Ya no mirar el celular cada rato, pendiente en la tele, o cuchicheando ahí. Conversando puede ser y todo, pero concentrado en cómo me siento mientras voy a trabajar. Bien, también es bueno realmente movilizar un poquito los codos, de esta manera, ya porque el codo solo hace flexo y extensión, entonces trabajarlo así es más que suficiente. Ya, trabajen bien sus muñecas en cada posición, 3 a 4 a 6. Vamos a hacer también un poco de la movilidad torácica, ya, esto en verdad es una elongación, pero es muy buena y ayuda a desbloquear igual, rango sobre cabeza. De esta forma, aguantamos durante el 20 segundos. Muy bien, también continuamos con la movilidad torácica, pueden sujetarse de alguna cosa que tengan, una mesa, un paral, cualquier cosa, ahí el rack. Lo que sea es útil, nos ponemos en esta posición, con el pecho paralelo al suelo y tratamos de meter la mano hacia adentro, haciendo una rotación de tronco. Ya, y luego hacia el lado opuesto, abriendo el pecho lo más posible. La idea es movilizar y abrir nuestro pecho de esta manera. Para allá, lo más lejos posible, como alcanzar algo que está lejos de ti. Allá, puede que si eres hombre, esté bastante tieso, te cueste, así que hay que hacerlo. De esta manera, hacia allá, que es allá, puede hacer 8 a 10 repeticiones en este ejercicio. También, el lado opuesto, para hacer la movilidad torácica, de forma muy efectiva. Y este ejercicio a mí, en verdad me cuesta mucho, pero es muy eficiente. De allá, para acá. Muy bien. También pueden hacer movilidad asistido con algo, ya. De esta manera, entonces, nos ponemos de espalda, hacia donde nos vayamos a tomar. Y tratamos de hacer unas pequeñas rotaciones. Mantener la posición, sin cambiar la postura de la cadera. Y tratamos de alcanzar hacia el lado opuesto, unas cuantas veces, con el mismo propósito de hacer la rotación. Y como el alargamiento podríamos llamar, de una manera súper burda, en verdad, pero de nuestra caja torácica. De esa forma. Y el lado opuesto también. Y alcanzar lo más lejos posible, hacer la movilidad. Y se siente, en verdad, bastante bien, es muy beneficioso para tumbértela. Vamos a seguir con la cadera, nos queda rodillas, y todo bien, finalizamos. Entonces, para nuestra cadera, hacemos el siguiente ejercicio, amigos. Vamos a buscar una muralla. Ya. Vamos a. Vamos a buscar una chucha. Ya, ahí, eso se edita. Vale. Entonces, nos ponemos aproximadamente a 30 centímetros, a la distancia, como de un pie, en verdad. Desde la muralla, hacia tu talón. Apoyamos la cadera, ya, el culo en la muralla. Y con la espalda bien derecha, vamos bajando. Insistiendo sobre la movilidad de nuestro tobillo, ya, y de nuestra rodilla. Tratamos de que nuestra rodilla siempre vaya montada en la punta del pie. Bajamos, mantenemos unos segundos. Y luego subimos, deslizando el culo por el muro. Y volvemos a bajar. También, 8 o 10 repeticiones. De esta manera, es muy eficiente. Activa bien los cuádriceps. Y mejora la articulación de nuestra cadera y del tobillo. Ya, lo hacemos de esa manera. Después de que lo hagan en el muro, les recomiendo también tomarse de algo e intentar armar la postura, pero ya con menos asistencia. Ya, para que la idea después, finalmente, de hacer algunas repeticiones, acá, pueden empezar ahí, luego acá, y finalmente tratar de marcar la posición de sentadilla, con la espalda lo más derecha posible. Ya, de esa manera. También, todos los ejercicios, entre 8 y 10 repeticiones. Te recomiendo también, para aperturar tu cadera, ponerte en la posición de sentadilla, puede ser sujeto de algo o no. Tratar de hacer con tus manos unas pequeñas aperturas, de esta manera. Volver, y abrir otra vez. Tratar de dar el rango de movimiento en ese sentido. Ya, ahí, varias veces, para abrir un poquito tu cadera, amigo. Tenemos también este otro ejercicio. Son muchos, en verdad, de movilidad. Son bastante, pero vamos a repasar algunos que son muy útiles. En general, son quemados. También tenemos el 90-90. Ponemos nuestras piernas en ángulos de 90 grados. Y, ya vamos hacia un lado, y luego a cerrarlo, para hacer la movilidad y rotación interna de la cadera. De esta manera. Allá. Hacia acá. Controlando los movimientos, sintiendo, ya, las articulaciones. Acá se siente bastante tensión a nivel del trocante. Y el acetauro. Ya, el acetauro es donde se mete la cabeza de femur. Y desde ahí viene la rotación. Si eres adulto, es posible que eso esté un poco con la adherencia, ya. Que cueste más el rango de movimiento. Los niños son más flexibles que nosotros por eso mismo. Bien. Entonces, hagan este ejercicio para despegar un poco esta articulación. Finalmente, vamos a trabajar también nuestra movilidad de tobillo. Apoyándonos en esta posición. Como si fuera a ser una estocada. Y una pierna al frente. Y trato de pasar la rodilla sobre la punta del pie. De esta manera. Haciendo la insistencia. Adelante. También. De 8 a 10 repeticiones. Finalmente me quedo en la postura. Tratando de ceder un poquito. Puedo poner incluso peso encima. Para ir un poco más allá. ¿Vale? De esta forma. Con las dos piernas, obviamente. Seguimos haciendo esa movilidad. Es muy buena para nuestro tobillo. Ah, y un bonus track amigos. Ya que es importante para ganar movilidad en el hombro. Estos son ejercicios un poco más complejos. Pero de todas maneras, con banda elástica. Pueden intentar hacer los disloques hacia atrás. Con banda elástica. Siempre con los brazos extendidos. Ya. Pueden ir juntando la banda. Añadiendo tensión. En la medida que ustedes puedan. Y lo puedan tolerar. Y que sea seguro para su hombro. Ya. Si necesitan. Pueden hacer una movilidad articular específica. Antes de este ejercicio. Pero es muy bueno. Intenten acá. Segar el pecho todavía un poco más. Para ganar todavía más rango de movimiento. En este ejercicio. Ya. Y si quieren algo más desafiante. Todavía para su hombro. Pueden colgarse de la anilla. O de la barra. Y tratar de hacer skin de cara. Ya que es como pelar el gato. O dar la vuelta el anillo. De esta manera. Ya. Para hacer la movilidad. La frustración completa del hombro. De esta manera. Este ejercicio es muy bueno. Para la salud de tu hombro. Ya. Que sea un poco peligroso y todo. De verdad que. Pone tu hombro. A trabajar. Y afirma. En movimiento. Como ejercicio correctivo también. Ya para ir cerrando. Este video. Pueden tomar una banda elástica. Ponerla de esta manera. Puede ser una banda de esta. O una con dos tiras. Ya. Y. Tomamos de esta manera. Con los pulgares hacia afuera. Y hacemos Facebook. Ya tratando de. Ojalá no la cara. Tratando de. El codo. Este. Antes que tu mano. Tu mano va más allá. Para crear. Rotación externa. De tu hombro. Ya. Esto sirve mucho. Para fortalecer. Los músculos del maquito rotador. Amigos. Es muy bueno. Y ahora si. El bonus track. Final final. Se acaba. Este video. Me voy a decir. Se va a decir. Como 10 minutos. Pero también trabaja. Y te recomiendo mucho. Trabajar en tu estabilidad escapular. Haciendo las flexiones. Escapulares. De esta manera. Levantando el pecho. Todo lo que puedas. Del suelo. Empuja. Empuja fuerte. Y apretan los dos reyes. De esta forma. Ya. Lo que no me dan a diar. Porque no es el último ejercicio. Hay uno más. Que es. El perro gato. Ya. Entonces nos ponemos de esta manera. De la posición como del perro. Levantamos la cadera. Levantamos la cadera. Levantamos la escápula acá. Y luego cambiamos de posición. Escorbando la espalda. Levantando la cadera. Hacia adelante. De esta forma. Y hacemos las repeticiones. Todos entre 8 y 10 repeticiones habidos. Y finalmente también. La movilidad. De esta manera. Cargando nuestro peso. Y usando. El hombro como eje. Ya. También sirve para el fortalecimiento. De nuestro hombro. Y la conciencia de. Estar un poco. De cabeza. Ya. Así chiquillos. Las tres fuerzas. De todo. Si no voy a seguir. Y seguir. Voy a estar cada 8 grabando los videos. Siempre se me ocurre uno más. Pero. Eso es suficiente por ahora. Hagan los ejercicios amigos. Trabajen en su movilidad. Se van a sentir muy bien. Muy sanos. Así que. Eso amigos. Un abrazo. Se despide. Juanjo. Chau. Chau. Chau.